Música Oriéntese Programa periodístico de opinión desde todos los municipios de Antioquia Mi gente de corazón Y echada para adelante Orgulloso vivo yo De andar por todas estas calles Donde nací, donde crecí Y brilló un nuevo día Donde viví y compartí Girardota es tuya, Girardota es mía En nuestra tierra, en nuestra alegría Viví orgulloso por ser de aquí Que esto depende también de ti Oh, 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 oh Que esto depende también de ti Buenas amigos y amigas de Orientes Estoy en la plaza principal del municipio de Girardota Y estoy con el gerente de este municipio Con el alcalde que fue elegido Para la gestión 2016-2019 Vladimir Jaramillo García Alcalde, bienvenido a Oriéntese Y dos años de gestión Más de 60 mil millones de pesos Usted superó ya la meta del cuatrienio ¿Cómo va este municipio? Oscar, bienvenido al municipio de Girardota Bienvenido a todos los televidentes Girardota es un municipio que promete Que promete progreso Promete desarrollo Y calidad de vida Efectivamente Oscar Hemos hecho una administración Muy positiva Muy excelente En estos dos años de alcaldía Hemos logrado superar Esos 54 mil millones de pesos Que nos habíamos propuesto Que íbamos a gestionar En los cuatro años de gobierno Y lo logramos en dos años Es una Una tarea que ha sido titánica Un trabajo muy arduo De todos los secretarios de despacho De un gabinete comprometido Que se ha ido renovando En estos dos años Cada uno de los que han estado Y los que han llegado Le han aportado su granito de arena A cumplir esos objetivos Esas metas del plan de desarrollo Unidos hacemos más Por Girardota Alcalde Muchas obras de infraestructura Usted le cambió la cara Le va a cambiar la cara A este municipio Unas obras de infraestructura Además Con una proyección social Muy importante Cuéntenos De qué se trata Bueno Nosotros nos enfocamos En nuestro programa de gobierno Que luego se convierte En plan de desarrollo En realizar unas intervenciones En Girardota En materia de infraestructura Muy necesarias Para transformar a Girardota Un municipio Que le faltaba inclusión Le faltaba respetar Al discapacitado Respetar a la tercera edad Que discriminaba a la mujer Que no tenía espacios Para los peatones Entonces Presentamos un proyecto Al área metropolitana Del Valle de Aburrá Para construir 4.5 kilómetros De andenes En zona urbana Esto se plasmó Fue en un convenio Luego se convierte En una licitación Y una contratación Y ahora En ejecución Ya vamos en más del 70% De un sueño Que se está volviendo realidad Estamos construyendo 4.5 kilómetros De andenes Para la gente Con bahías De carga y descarga Vamos a tener Equipamiento urbano Van a haber árboles En zona urbana Más de 150 árboles Que van a darle Más frescura A nuestro municipio Que es un clima cálido Acogedor Que va a traer La fauna silvestre Y que le va a dar A Girardota Otra Otra Visión Otra perspectiva Otra imagen Hablando de los proyectos Sociales Alcalde Estoy viendo Aquí en este Periódico Que usted sacó Con Con las cuentas Claras Para su comunidad Que le ha puesto Usted mucho Énfasis A la Inclusión social Pero a los sectores Más vulnerables De la población Si efectivamente Una sociedad Necesita equilibrio Y ese equilibrio Lo tienen que dar Los gobernantes Lo tienen que proporcionar A través de La administración Pública Si el consejo Municipal Si los secretarios De despacho Un alcalde Un gobernador Y todas las entidades Públicas No están armonizadas Para poder cumplir Las necesidades Y las expectativas De la gente Entonces gobernar Sería una tarea Inocua Y sería Improductiva Entonces nosotros Nos hemos enfocado En proteger A los grupos Poblacionales Vulnerables Tenemos programas En tercera edad Con inversiones Que superan Los mil millones De pesos Tenemos programas Para la mujer Cabeza de hogar Para el discapacitado Trabajamos Por la primera infancia Entonces Todos esos programas Sumados Demuestran Que nuestra inversión Que la inversión Pública Que hacemos En Girardota Se va efectivamente A mejorar Las condiciones De vida De nuestra población Entonces Este es un municipio Que atiende Al discapacitado Que le ayuda También Al desplazado Que le da oportunidades Para salir adelante A una persona Que está en drogadicción Y a esos estudiantes De la básica Primaria Y secundaria Les damos la oportunidad De tener tiquetes Estudiantiles Para el desplazamiento A los colegios Pero también Ayudamos con subsidio A la educación superior Lo que llaman becas Para que entren a la universidad Y puedan recibir semestralmente Por el municipio Un aporte De 300 mil pesitos semestrales Más tiquete estudiantil En una alianza Con la empresa de transportes Expreso Girardota Y un proyecto enorme Y un proyecto enorme Macro De conservación Del medio ambiente Que usted está desarrollando Con área metropolitana Y con Antioquia Bueno El municipio de Girardota Tiene 55 mil 400 habitantes Somos un municipio industrial Esencialmente Pero también tenemos veredas Y tenemos una cierta vocación agrícola Que todavía perdura Gracias a Dios Todavía hay campesinos Que trabajan la caña Que trabajan el café La lechería Que tienen sembrados de mora De hortalizas De cebolla Y nosotros En Girardota También sufrimos Los efectos De la contaminación Que producen No solamente las industrias Sino todos los ciudadanos Porque somos inconscientes Y todos Afectamos el medio ambiente Entonces Girardota Al ser industrializado También se ve afectado Por las chimeneas Somos un municipio Con más de 140 chimeneas Y que esta administración Está tratando De generar una nueva conciencia En el empresariado Y los estamos invitando Y les decimos Vengan a Girardota Vengan a ser industrias Vengan a ser empresa Pero amigables Con el medio ambiente Sin calderas Sin chimeneas Estamos modificando El PBOT Para impedir Que empresas contaminantes Vengan a Girardota Y estamos luchando Para que las que hoy Tienen emisiones tóxicas Contaminantes De P2.5 O PM10 O inviertan En tecnología de punta Para que puedan cumplir Las normas ambientales O se vean forzosamente obligadas Abandonar el territorio No es una tarea Que me quede fácil A mi como alcalde Cumplirla En estos cuatro años De gobierno Pero Si nos unimos Varias administraciones Podríamos Cumplir la meta De que Girardota Va a ser Un municipio verde Un municipio limpio Un municipio amigable Con el medio ambiente Me contaron Me contaron alcalde Que usted tiene Una debilidad Usted tiene Una debilidad Por la tercera edad Y por los niños ¿Qué proyectos Específicos Parece que incluso Se llevó a la gente La tercera edad Los ha sacado A pasear Muchísimo Cuénteme ¿Por qué Ese énfasis En los niños Y en la tercera edad? Bueno Yo tengo Tengo Muy claro Que las edades Vulnerables Son La primera infancia La infancia La adolescencia Y la tercera edad Como alcalde Yo intentaba hacer algo Por estos grupos Poblacionales Y siempre reitero Que yo no soy Dios Y que quisiera resolver Todos los problemas De la humanidad Pero es imposible Pero En mi municipio Intento hacer algo positivo Entonces Con mi mamá Que es mi gran aliada Ella la primera dama Del municipio de Girardota La señora sencilla Y humilde Se ha dedicado A ayudarme A que la tercera edad Salga a caminar Que la tercera edad Salga del municipio A conocer Otros municipios Que la gente Reconozca sus veredas Que reconozcan Sus recursos hídricos Su fauna Y su flora Entonces mi mamá Hace esos trabajos Y desde la administración Nosotros tenemos Nuestros propios programas Entonces Tenemos un programa Donde se rescataron A todos los abuelitos Que están en situación De abandono Hoy tenemos Más de 50 abuelitos Que el municipio Paga el 100% De su estadía En fundaciones Que los cuidan En su integralidad Invertimos en ellos Más de 600 millones De pesos En un año Protegiendo a esta tercera edad Vulnerable También nosotros Con la primera infancia Hacemos trabajos Entonces el alcalde Ha visitado Escuela por escuela Colegio por colegio Visita a los hogares Comunitarios Mantenemos un contacto Con padres de familia Con padres de familia Pero muy especialmente Con los niños Entonces a los niños Les entregamos Quides escolares Y a los adolescentes En su bachillerato Cada año Les entregamos En fin de año Un juguete Compartimos con ellos La navidad Y llevamos mensajes Para que ellos Crezcan en felicidad Que se autoprotejan Que defendamos A las mujeres Que protejamos El medio ambiente Y todos estos mensajes Llegan a estos grupos Poblacionales Y también fortalecemos El sistema educativo Permítame alcalde Yo me voy al primer corte De comerciales Y cuando regresemos Vamos a seguir hablando De su gestión Porque esta es una gestión Sobresaliente y eficaz Donde sin cumplir aún El 50% de su mandato Ya cumplió El 120% De sus propuestas Ya regresamos Continuamos amigos Y amigas de Oriente Aquí desde el municipio De Girardota En el área metropolitana Y estamos Con el gerente De este municipio Con el alcalde Con Vladimir Jaramillo García Estamos en la zona Donde va a quedar Uno de los Megacolegios Que el alcalde Pudo gestionar Son dos Para este municipio Y alcalde Cuéntenos la historia ¿Cómo logró gestionar Usted Estos Mega obras Que van a tener Tanto beneficio No solo para los estudiantes Sino para la historia De este departamento? Bueno El municipio de Girardota Participó De una convocatoria Que hizo el Ministerio De Educación Nacional Donde nos invitaba A los alcaldes A presentar Proyectos Para la construcción De megacolegios Y ampliación De aulas Con el objetivo De llegar A la jornada única Gracias al apoyo Del área metropolitana Del Valle de Aburrá Al liderazgo Del doctor Eugenio Prieto Soto Nosotros pudimos Presentarnos Como alcaldes Del área Y logramos Ser ejemplo A nivel nacional Girardota Logró Dos megacolegios Uno Es la institución Educativa Atanasio Girardot Que en el mismo lugar Donde se encuentra ahora Va a ser demolida En un 80% Y vamos a levantar Allí la nueva Institución Educativa Atanasio Girardot Con tres pisos Con más de 30 aulas Con aulas Y salones De bilingüismo Con restaurante escolar Para atender Más de 200 estudiantes Con espacios Para laboratorios Con espacios Para el deporte Y la otra institución Es la institución Educativa Colombia Que está acá Atrás de nosotros En un lugar Que conocíamos Como la Cancha Vieja Es un lugar Campestre Como ustedes pueden ver Es un lugar Muy verde Muy bonito Con un paisaje Maravilloso Y decidimos Que este era El mejor lugar Para construir Esa institución Estas dos obras Valen más de 17 mil millones De pesos El municipio Aportó 1.100 millones Más de 16 mil millones Fueron gestionados Tocando las puertas El 70% Los aportó El Ministerio De Educación El área Metropolitana Nos aportó Más de 3 mil millones De pesos Y la gobernación De Antioquia Con el apoyo De El maestro Néstor Bonet Secretario de Educación Departamental Otros mil millones De pesos Alcalde Veo un énfasis Muy importante Suyo Y de su gestión En la educación Quid escolares Plática Para ayudarle A la gente Que está estudiando En la universidad Los dos Megacolegios Obras Complementarias En las escuelas En diferentes Escuelas ¿Por qué ese énfasis? Bueno, yo soy un convencido Que la educación Es la que puede transformar Y liberar a los pueblos Cuando me fijé En la meta De ser alcalde De Girardota Pensé que Girardota necesitaba Una revolución Una revolución educativa Y por eso Le estoy trabajando No solamente Las obras de infraestructura A mejorar las condiciones Para los maestros Para los estudiantes Y los padres de familia Sino también Que estoy pensando Seriamente En modificar Ese plan educativo Municipal El PEN Que es la brújula Es la carta De navegación De la educación Y para eso Contratamos Un equipo de expertos Que nos han ayudado Como asesores A construirlo Posteriormente Lo presentaremos Al consejo municipal Para que se convierta En acuerdo Y establecer entonces Esas directrices Para que se combine El mejoramiento De las locaciones El mejoramiento De la infraestructura física Pero con un gran contenido En la educación Donde estos muchachos Y estas niñas Puedan terminar Un bachillerato Siendo excelentes Con criterio Con formación académica Integral Alcalde Me estaba usted mostrando Esa obra Que están construyendo Y que va a generarle Al desarrollo De su municipio De Girardota Miles de millones De pesos Que van a ser Utilizados Seguramente En inversión social Para el desarrollo Cuéntenos un poco De eso Bueno Cerca al río Medellín Al río Aburrá Girardota Tiene una gran zona Industrial Pero también Pero también es una gran Zona minera De explotación De recursos No renovables Nosotros somos Amigos de la industria Pero la industria Que es amigable Con el medio ambiente En ese lugar Se otorgó Una licencia De construcción Que venía tramitándose Desde la administración Anterior Y esta administración Ya la termina De otorgar Para construir 75 bodegas Industriales Estas bodegas Van a generar Empleo Estas bodegas Van a pagar Impuesto predial Y van a pagar Industria y comercio Más de 6 mil millones De pesos Va a recibir La próxima administración Cuando este proyecto Termine de desarrollarse Con Gomeco Y le generen A Girardota Todo ese confort Y ese bienestar Para su progreso Para esa inversión social Que el pueblo Necesita Alcalde Usted recibió Un municipio quebrado 20 mil millones De pesos De deuda De un municipio Es un municipio Al borde del colapso En dos años No solo Usted logró La curva de equilibrio Sino que logró Superar la propuesta Que le había hecho A su comunidad Y que efectivamente La ha superado Pero de lejos Con una gestión De 60 mil millones De pesos ¿Cómo lo logró? Bueno Cuando nosotros Construimos el plan De desarrollo Y comenzamos A estructurar Los ejes Los proyectos Los programas Para cumplir Ese programa De gobierno Que le presentamos A la ciudadanía Yo recuerdo Que Llegamos A ponerle Una meta De 54 mil millones Eso parecía Ilógico Increíble Se me tildó De lo que usted Se imagine Muchas personas Dijeron Ese señor Ese alcalde Está desproporcionado Pero yo tenía Mucha fe en Dios Y también tenía Mucha fe En mi equipo De trabajo Y tenía mucha fe En que íbamos A ser Muy capaces De sacar adelante El municipio Teníamos una deuda Lógicamente Tú lo dices Una deuda Que llegaba A los 20 mil millones Prácticamente De pesos Y nosotros Salimos a buscar plata A tocar las puertas De las entidades Nacionales Departamentales Metropolitanas Las puertas Se abrieron Y yo descubrí Que los alcaldes Tenemos que salir De los escritorios Tenemos que salir A presentar proyectos Nos tenemos que rodear De un equipo Muy técnico Para poder cumplir Las expectativas De los ciudadanos Hoy yo puedo decir Después de dos años De gobierno Que ya voy cumpliendo La meta De mi plan de desarrollo Hemos superado ya La meta de 54 mil millones Y todavía nos restan Dos años Donde hoy Tenemos proyectos Presentados En el Ministerio De Agricultura Por más de 5 mil millones De pesos Tengo proyectos En el Ungred Por más de 10 mil millones De pesos En este momento Estamos estructurando Un proyecto Para el nuevo hospital Del municipio Que es de primer nivel Que va a costar Más de 13 mil millones De pesos Y así podría hablarte De muchos proyectos Más que el pueblo De Girardota Está necesitando Y que nosotros Estamos trabajando Por su bienestar Alcalde Usted le ha venido Trabajando A un tema Que es bien importante Y es el tema De la paz Incluso aquí Hay un laboratorio De paz Cuéntele A la opinión Pública Que nos está viendo En Colombia Pero también En otros países Donde se ve este canal ¿Por qué creen En la paz? Bueno Sin la paz No hay desarrollo No hay progreso Es Lo contrario Es el caos Es el acabose Y nosotros Y nosotros Hemos padecido La violencia Nosotros Hemos sufrido La violencia Nosotros En Girardota También tuvimos Guerrillas También tuvimos Paramilitares Nosotros En nuestro municipio También Tuvimos la presencia De actores Irregulares Y también Tenemos El fenómeno De la violencia Intrafamiliar Que es un fenómeno Que va en crecimiento Entonces Esta administración Se propone Un proyecto Envolvente Y es Convertir A Girardota En un laboratorio De paz Nosotros Conocimos La propuesta Del padre Francisco De Rose Que es Un jesuita Y que Lo desarrolló En territorios Que estaban En conflicto En el Magdalena Medio Y dijimos Nosotros Vamos a entrar En el post Conflicto O post Acuerdo Y necesitamos Ir preparando El municipio Para que vaya Superando Estas etapas De violencia Y por eso Estamos trabajando De la paz Amigos y amigas De Oriente Se me voy a ir Al segundo Corte De comerciales Con un alcalde Que ha gestionado Que le ha ido bien Y por eso Estamos aquí Porque cuando hay Eficiencia Y eficacia En los medios De comunicación Tenemos que estar ahí Ya regresamos Vamos a concluir Amigos y amigas De Oriente Este programa Desde otro De los sitios Importantes Para esta administración Estamos Con el señor alcalde Con Vladimir Jaramillo García Alcalde Que es lo que va a pasar acá Bueno Estamos en las instalaciones Del Inder Girardota Y acá Vamos a tener Una obra Muy importante De infraestructura Que va a transformar El deporte De Girardota Vamos a demoler Este coliseo Que ustedes ven Este es el coliseo Antiguo Lo construimos En la década De los años 80 El último alcalde Elegido por decreto Y el primer alcalde Y el primer alcalde Elegido popularmente Ahora nosotros Tenemos la oportunidad De construir Un coliseo Metropolitano Va a ser una obra Que va a costar Más de 15 mil millones De pesos Pero va a ser Un coliseo Que va a dar La oportunidad De que tenga Más de 3 mil Personas Como espectadoras Se va a diversificar La práctica deportiva Vamos a tener Fútbol Tendremos Básquet Voleibol Tendremos Tenis de mesa Artes marciales Ajedrez Tendremos también La posibilidad De un gimnasio Oficinas Y espacios Para la prensa deportiva Y para los visitantes Será un espacio Para la gente Para los jóvenes Para el futuro De Girardota Para el futuro Deportivo Del municipio Alcalde Como estamos Concluyendo Uno cuando ve En este país De escándalos De corrupción Donde los políticos Todos los días Pierden Más su validez Donde hay administradores Que se meten Al bolsillo La plata De las comunidades Y uno viene A su municipio Y ve la enorme Gestión que usted Ha hecho El enorme desarrollo ¿Qué piensa de eso? No, es lamentable Nosotros somos Un país Primero en subdesarrollo La corrupción Es uno de los males Más graves Que tiene Lo público Y que tiene También el sector Privado Es cambiar La mentalidad Esto va a tardar Un tiempo Pero se puede lograr En Girardota Le estamos apostando A un gobierno Legítimo Un gobierno Incluyente Donde las veedurías Ciudadanas Participan Son activas Se organizan Y están pendientes De todas las obras La personería municipal Y los demás Entes de control Tienen acceso A la información El municipio Publica En la plataforma Electrónica Del SECOP Portal único De contratación Y publicamos También En la contraloría Todos nuestros contratos Para que puedan ser Analizados Por el que quiera Invitados a Girardota Un municipio De fe El municipio Es santuario Del señor caído Acá vienen Muchos peregrinos Donde vienen A estar con Dios A rezar A entregar Su cariño Y su devoción Girardota Es un municipio Que se proyecta En el norte Como el mejor Municipio Para vivir Y convivir Alcalde Dentro de 8 días Es 24 Dentro de 15 Termina este año 2017 Este de hecho Es el informe De gestión De este año 2017 Le ha ido muy bien Un mensaje A este país Para que recupere Su esperanza Desde este El santuario Del señor caído De Girardota Y desde Un municipio Con un alcalde Con un gerente Que le ha ido bien Bueno Tenemos que sembrar valores En nuestros niños Tenemos que Edificar En principios La única forma En que este país Puede transformarse Y puede ser Una gran nación Es cuando nosotros Entendamos Que riqueza Nos dio Dios Este es un país Maravilloso Y nosotros Tenemos el poder En nuestros hogares De transformar Esa nueva sociedad Pero es cuidando La infancia Es protegiendo Al adulto mayor Es no discriminando Al discapacitado Es protegiendo A la mujer Esa es la piedra Angular De la sociedad Amigos y amigas De Oriente Cuando los alcaldes Como Vladimir Lo hacen bien Hay que decir Que lo hicieron bien Cuando alcaldes Como Cirilo El alcalde Del Peñol Desvía Recursos De la administración Pública También hay que decirlo La responsabilidad De los medios De comunicación Es hacer control Social A lo público Y aquí también Mostrando lo positivo Estamos haciendo Control social Por eso Alcalde Me alegra mucho Venir a su municipio Por eso Me alegra mucho Mostrar Un municipio El que le está yendo bien Un municipio Que sin usted Cumplir todavía El 50% De su mandato Ya cumplió El 120% De lo que le prometió De lo que le propuso A la gente Espero que estos Próximos dos años Vamos a seguir Haciéndole Alcalde Visitas Para ver cómo va Y que le podamos Contar a la gente Y mostrar al país Que aquí hay un ejemplo A seguir Un modelo Eficaz Y eficiente Hasta el próximo programa